¿Quién soy? Cristín del South African Tribune. ¿Te acuerdas de mí? Toma, mi tarjeta. Por fin te encuentro. No sabes lo difícil de seguirte el rastro. Mi editor me está pidiendo... Perdona, ¿puedes hacerme un favor? De acuerdo, pero recuérdalo. La entrevista en cuanto vuelva. Me fío de ti, ¿vale? Gracias. No lo olvides. Lo que le ha dado. ¡Una tarjeta! Ya le he dicho que soy periodista y voy a hacer un reportaje sobre él. Un reportaje. 11 de uno demasiados. ¿Qué significa? Fíjate. 11 de uno demasiados. ¿Recuerdas algo, verdad? Dime, ¿de qué se trata? ¿Eh? Vamos a ver.